Llega la familia de los músicos, ¿no? Entonces llega el niño y le dice ¿Ya se lo saben o qué fue? Espérense, espérense O sea, la familia O sea, músicos y luego, luego se sienten aludidos No dijo nada de su mamá ni nada, es la familia, nada más La familia de los músicos La familia Entonces llega el niño y le dice a su mamá Do re fa mi fa fa Espérate, y le dice Do re mi do en el sol fa ¡Ay! ¿Qué? No manches Es el primer chiste musical de la temporada ¡Cambio, cambio, cambio, cambio!